qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches estamos en un nuevo vídeo y pues como ven ahora estamos en minecraft es pues ya sé que es clic un poco cliché pero digamos que la idea de hacer un vídeo pues sí vídeos de videojuegos empezó pues con minecraft igual no les importa mucho pero les contaré la historia cuando pues me hay que ya tenía un buen rato la verdad es que no 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 fui de los primeros que lo jugó ni nada pero cuando me empecé a entrar no sabía muchas cosas de hecho todavía hay muchas cosas que no sé de minecraft les voy a confesar que por ejemplo nunca he ido a lens y él el nether todavía me sigue causando escalofríos pero pues bueno me enteré del juego y un amigo amablemente me ayudó digamos a a empezar a jugar en videollamadas de skype entonces yo le compartía mi pantalla y él veía lo que iba haciendo y me iba explicando más o menos cómo funcionaban las cosas y este y pues bueno así fue como como empecé a jugar minecraft y pues desde entonces me quedó como él el gusanito de hacer vídeos porque según él resultó bastante entretenido con 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 verme y y según él tenía 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 como capacidades para hacer este tipo de cosas entonces de eso ya tiene fácil como dos años y pues nunca me había animado a a realmente grabar este tipo de vídeos pero pues nunca es tarde para empezar algo y pues bueno como verán no soy tan tan noob en el en el básico de minecraft digamos pero ya hablando de cosas más más pro pues si no no tengo mucho mucha experiencia les digo nunca he ido a lens pero pero pues si esto digamos se convierte en una serie espero llegar hasta el en y como ven estamos jugando minecraft normal minecraft sin sin ningún tipo de mods en primera porque no sé cómo meter mods y pues porque pues quería empezar con con el minecraft que todo mundo conoce no entonces pues estamos en minecraft 12.1 o así es la versión y pues lo que estamos haciendo ahorita iniciando el mundo ya saben lo que hay que hacer hay que sobrevivir hay que conseguir comida y demás pero pues lo que me gusta hacer a mí es caminar un buen rato en el en el mundo hasta encontrar un lugar donde 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 pueda ser mi mi casa me gusta hacer casas eh como en acantilados no se me uy jejeje uy estuvo cerca me da la sensación de que son más seguras y que se ve como más bonito poder poder ir viendo como como todo a tu alrededor pero estoy buscando el bioma no sé si de como se llama como planicie que es como uno entre desértico con con muchas capas de muchos colores que me gusta bastante o el bioma mmm de tundra lo he visto poco hay una tundra y no sé qué tan mmm pues tan inteligente sería tener la casa en el en la tundra porque supongo que los eh los cultivos no se dan mmm pero pues no sé no sé no sé eh iremos viendo a ver que nos encontramos como definitivamente en el bioma ah tal vez también desierto me guste para para el para la casa no sé eh el punto es que no quiero hacer mi casa en el típico bioma de verdecito y arbolitos quisiera encontrar algo más mmm ahí está quisiera encontrar pues algo diferente algo más más bonito entonces vamos por aquí no sé si todavía entremos a una mina tenemos ya piedra uy jejeje por qué no se movía este este conejo la puso fácil a ver ven conejito 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 ven acá esperen yo debería dejar de correr porque me estoy acabando vamos a tomar más piedra mmm y ahí está pues bueno desde el principio ya les estoy diciendo que soy bastante noob eh yo sé que hacer videos de minecraft conlleva el riesgo de que eh cierto tipo de personas no voy a decir eh nombres pero cierto tipo de personas se pongan a criticar y a decir que ellos son verdaderamente unos maestros del del juego y mmm pues bueno esa ahora sí que cada quien pero uy necesitamos dormir mmm pero pues bueno yo estoy siendo honesto sé que no soy el mejor en este juego que además es un juego no 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 hay por qué por qué juzgar a la gente por su habilidad de jugar un juego verdad pero bueno vamos a hacernos un pequeño hornito un hornito mi alegría que le vamos a poner y le vamos a cocinar estos para tener algo de comida en lo que seguimos nuestro viaje toma más piedra para hacernos unas unas herramientas mejores más carbón que nunca nunca falta digo nunca nunca es demasiado cuidado y pues ahí vamos les digo otra cosa que quisiera aprender durante este pequeño viaje que estamos emprendiendo aquí es hacer pociones no creo que he hecho dos o tres pociones en mi vida dentro de minecraft y pues al parecer son 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 útiles en ciertos casos y las que quiero hacer que me emocionan ahora son las como arrojadizas que además se quedan como en el lugar o sea esto lo sé porque obviamente veo videos yo de minecraft y pues veo las actualizaciones que van sacando y así pero de que yo lo haya hecho jamás o sea no tengo ni idea pero bueno todavía hay muchas cosas que me faltan aprender de este de este jueguillo vamos a ver hacia dónde nos vamos a mover seguimos por el desierto me parece que se se haya creado mucho desierto la verdad pero bueno vamos a hacer unas herramientas entonces palos palitos palitos y hacemos un hacha que esta funciona mejor para atacar hacemos un piquito por si vamos a ir encontrando más cosas y bueno pues vamos a hacer una espada no más para tener daño en área y nos vamos llevando esto ahí están mis mis filetitos de cordero que por cierto ya me dio hambre jejeje se me antojaron unos filetes de cordero mmm a ver a dónde vamos muy bien que listo soy vamos a ver a ver a ver qué nos encontramos si nos encontráramos un uno de estos como templos del del desierto estaría increíble me gustan mucho las estructuras de Minecraft aunque suele ser o bueno por lo menos a mí suele ser un poco menos que imposible encontrar pueblos eh dungeons o ese tipo de cosas a mí simplemente no me aparecen de hecho sé que la nueva actualización hay como una casa en los bosques una cosa así pues a mí no me ha aparecido nunca nunca la he visto yo de primera mano pueblos bueno me aparece uno cada mil años eh tampoco he visto nunca una fortaleza de esas submarinas o sí creo que es así pero creo que no llegué a a meterme porque por ejemplo para ahí son muy importantes las pociones de respiración acuática me parece que se llama eso y este pues no tenía obviamente entonces les digo pero tenganme paciencia si yo 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 sé mis mis carencias pero pues lo importante es que nos pasemos un rato eh ameno todos espero que si me están viendo pues les guste lo que hago jejeje y pues de esto de esto va a tratar yo creo que voy a cortar el video aquí porque pues me voy a pasar un buen rato buscando buscando un lugarcito para sentarnos para hacer una casita algo bonito y pues si aquí dejaré el video donde aquí no tengo que explicarles nada todo el mundo ya sabe como jugar minecraft y si no pues bueno no creo que sea el primero que hace un video explicando como como hacerlo entonces pues bueno lo dejamos hasta el siguiente video gracias por verme si les gustó les agradecería su manito arriba y si quieren suscribirse al canal también sería de gran ayuda así que nos vemos en la próxima y adiós